Muy buenas noches a todo el mundo desde la sede un año más de MrRNB España en la edición 2024 el cuarto año ya de nuestra marca que aúna los principales certámenes Grand Enlam masculino MrSupraNational, MrInternational y MrGlobal que por cierto estamos todavía con la resaca emocional por ese puesto de First Roundup de nuestro Manuel Romo lo lograba ayer en esa maravillosa gala celebrada en Bangkok desde donde por supuestísimo queremos transmitir también nuestra felicitación a Filipinas por esa victoria y transmitirle el amor a nuestro representante, a MrRNB España Global 2024 Manuel Romo Estamos hablando de MrGlobal pero los éxitos en estos cuatro años de MrRNB España son obvios no voy a hablar yo más sobre ellos porque creo que son latentes y muchísima gente nos escribe, muchísima gente nos manda mensajes, nos demuestra su apoyo, su amor y eso hace que nosotros cada año queramos ir a más por eso mismo y por segundo año consecutivo tenemos aquí con nosotros, a quien esta noche está haciendo posible este live, ese stream que vamos a hacer con los candidatos al certamen de belleza masculino más importante del país que son nuestros amigos de Musesology donde también vais a poder ver las entrevistitas pequeñitas que vamos a hacerle a cada uno de nuestros candidatos no queremos extendernos mucho porque queremos, es una primera toma de contacto nos espera una semana muy larga y poco a poco vamos a ir conociéndolos así que lo de hoy es una breve toma de contacto pero sé que estáis deseando verlos y verlos hablar así que vamos a empezar con el primero llamamos a MrRNB Acoruña, Aarón Lorenzo muy buenas noches Aarón ¿qué tal? vente por aquí conmigo aquí tienes tu micrófono Acoruña, siempre te va a tocar romper el hielo Aarón, Acoruña es la banda que marca el ritmo de lo que viene detrás siempre es una banda que se necesita de una persona con energía por así decirlo, el líder del grupo ¿qué esperas de tus compañeros? porque te van a tener un poco como el papá del grupo de manera indirecta Bueno, yo creo que no necesitan ningún papá porque vienen muy preparados tanto físicamente como en actitud así que yo creo que soy un compañero más y no necesitan ningún líder porque van preparadísimos Pues nada, muchísimas gracias Aarón un placer tenerte por aquí conmigo y con mi equipo hablo en primer nombre pero después en el nombre de mis compañeros nos vemos luego Llamamos a MrRNB Albacete Jaime Narváez Ya viene por aquí Muy buenas noches Jaime Buenas noches ¿Qué tal? ¿Acerca, acerca del micro? Bien Jaime, primeras horitas en Alania en nuestra casa ¿Qué esperas de esta experiencia? ¿Qué esperas de esta aventura? Bueno, disfrutarla al máximo conocer mucha gente descubrir una versión mía que no conocía y sobre todo eso disfrutar esta semana con todos mis compañeros y sacar lo mejor de mí Pues nada Jaime yo ya creo que te conozco un poco más estoy seguro que la gente cuando te conozca le vas a encantar como nos encanta a todos nosotros Muchísimas gracias Jaime Seguimos con MrRNB Alicante Sergio Soler Ya lo tenemos por aquí Muy buenas noches Sergio Buenas noches Juan ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien Sergio, primeras impresiones Quiero que me cuentes brevemente ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Tus primeras impresiones de lo que crees que va a ser la experiencia Pues va a ser una experiencia inolvitable que vamos a estar todos en nuestra vida lo vamos a recordar porque esto es una experiencia única para todos y yo creo que es una cosa que siempre se nos va a quedar en el recuerdo Siempre os decimos lo mismo que lo disfrutéis porque es una experiencia que os lleváis para siempre Muchísimas gracias Sergio Continuamos con RNB Áraba Iker Bertal Neirao ¿Qué tal Iker? Muy bien Tu apellido tengo que aprendérmelo todavía bien ¿Cómo se pronuncia? Pállate aquí conmigo Iker ¿Qué tal con los compañeros? Que es una parte fundamental venís a competir solos pero al final los compañeros hacen un poco parte de vuestra experiencia ¿Qué tal? Pues muy bien la verdad yo nada más llegar yo no pensaba que tendríamos tan buena relación desde un principio y la verdad que me ha sorprendido mucho ya que bueno desde un principio todo es buen rollo muy buena vibra y estoy deseando bueno seguir toda la semana con todas las actividades que nos quedan y a disfrutar y que gane el mejor claro nada Iker muchísimas gracias a disfrutar de la semana continuamos con RNB Asturias Iván ya lo tenemos por aquí Iván Ardines hola buenas noches ¿Qué tal? buenas noches Iván Asturiano ven pégate aquí para que se nos vea los dos bien Iván ¿Qué es lo que más ganas tienes de vivir en esta semana? no hace falta que sea algo material ni una actividad lo que tú esperas conseguir esta semana algo que tú tengas en tu mente que quieres vivir pues lo debo primero de todo buenas noches y nada yo creo que para mí sería lo más importante pégate el micro está aquí ah vale la experiencia sobre todo y bueno pues aprender y disfrutar con todos vosotros que sois un gran equipo y con el resto de mis compañeros nada muchísimas gracias Asturiano gracias un placer seguimos vamos con RNB Ávila nuestro fisioterapeuta Alberto Cano toma Alberto buenas noches oye para los que nos estáis viendo esto es el micro también para los chicos que están entrando que hay muchos que creen que estamos sujetando los modos carteles el micro para que podáis hablar y la gente os escuche Alberto un chico como tú con sus empresas fisioterapeuta ¿qué aprendes de una experiencia como esta? yo creo que lo fundamental pues también es que te da visibilidad al final el trato con gente una experiencia nueva y el salir de un poco de la zona de confort que yo creo que a todos nos ayuda mucho a crecer pues nada Alberto muchísimas gracias a seguir saliendo de la zona de confort siempre muchísimas gracias Alberto seguimos con el primero de los catalanes que van a pasar por aquí con RNB Barcelona Marius Contao ¿qué tal Marius? hola Juan ¿cómo estás? ¿todo bien? contento ¿no? de tener a gente en tu tierra sí la verdad que muy feliz de poder estar aquí representar Barcelona vale Marius lo que más te gusta de tu personalidad y que te gustaría que la gente pudiera conocer de ti a través del certamen bueno lo más importante yo creo que para mí es la confianza la confianza que tengo a mí mismo yo creo que es es lo que más me aporta a este certamen vale pues nada nos quedamos con ese detalle sí y nada yo te conozco un poco y sé que existe así que a demostrarlo gracias muchísimas gracias Barcelona continuamos con Vizcaya Asier Pereda hola buenas noches muy buenas noches Asier ¿qué tal? muy bien ¿y tú? todo bien todo bien ¿estamos tranquilos? ¿estamos a gusto? estamos tranquilísimos genial de tus compañeros lleváis poquita hora juntos ¿qué has aprendido ya de alguno de ellos? pues la verdad es que ya muchos de ellos ya les admiro porque me parece que a pesar de que todos ellos son más jóvenes que yo creo que tienen un arrojo y una valentía que ya quisiera yo para cuando era tan joven como ellos y la verdad es que me gusta que la juventud venga tan preparada y tan fuerte como debe ser y tenemos que tenemos que apoyar pues nada muchísimas gracias y oye que tú también eres joven sí, todavía sí muchas gracias Vizcaya ya vamos a Burgos a RNB Burgos Abdul Ayesar muy buenas noches Abdu ¿qué tal? muy bien toma te dejo el micro para que pueda responder y todo el mundo te escuche Abdu tú ya llevas un cierto recorrido en todo el mundo de los certámenes de belleza este paso todos estos años atrás ¿qué te han aportado a ti en tu vida? bueno pues me han enseñado parte de mí mismo que no conocía gente muy profesional compañeros muy buenos y he aprendido mucho de ellos y por ello estoy aquí nada seguir aprendiendo seguir creciendo y al final como decía antes ¿no? otro compañero siempre os lo decimos es una experiencia de la que enriquecerse y de la que sacar valores por supuesto muchísimas gracias Burgos vamos con Extremadura nos vamos a Extremadura con Cáceres Cáceres Iker Bacerrechea vente conmigo Iker ¿qué tal? muy buenas noches toma para que todo el mundo pueda escucharte Iker ¿qué te imaginas de la gala del sábado? en tu mente si tú te visualizas en esa gala final ¿cómo te visualizas? pues buena pregunta buenas noches lo primero y la verdad que me parece un día bastante importante en el que vamos a estar todos los compañeros un evento que va a decidir muchas cosas y bueno con mucha ilusión y esperanza de poder estar allí con todos los compañeros y que sea lo mejor una noche llena de emociones seguro en la que vamos a a ver a los nuevos representantes de la belleza española que quién sabe si uno de ellos eres tú muchísimas gracias Iker continuamos con Cádiz con Isaac Serrano muy buenas noches Isaac buenas noches Juan ¿qué tal? ¿todo bien? todo bien tranquilo con los compañeros todo genial ¿no? todo genial vale Cádiz ya lleváis unas cuantas horas en Alania ya hemos hecho las fotos oficiales que además tengo que decir que dentro de muy poquito estarán en las redes sociales del concurso cuenta sin decir conceptos sin contar detalles para que sea sorpresa ¿qué te ha parecido? ¿cómo te has sentido? ¿y qué le puedes adelantar a la gente? me he sentido súper bien porque ha sido un reto para mí el tema de las cosas que estamos haciendo los vídeos las fotos y la verdad que me ha gustado el tema de cómo nos están llevando nada nos quedamos con eso y con muchas ganas de ver las fotos sí es súper importante ya mismo las publicamos así que a todo el mundo atento a nuestras redes muchísimas gracias Cádiz nos vamos con Cantabria con Alberto García uno de los benjamines del grupo buenas noches Alberto buenas noches Juan y buenas noches a todos lo primero Alberto siempre se dice se habla de de la edad ¿no? y lo decía un compañero tuyo Vizcaya ¿no? el oye el arrojo de la gente joven y me voy al otro extremo la gente la gente más mayor actualmente los concursos están abriendo el rango de edad incluso de concursos sin ese rango ¿no? sin ese margen ¿cómo ves tú esto como persona joven? que pueda ser que uno de tus compañeros pues tenga 40 años 41, 42 y que esté optando como tú a ser representante de España bueno yo creo que al final la edad es solo un número simplemente las características que tiene cada persona no depende de la edad sino de cómo seas y de la mentalidad que tengas solo simplemente tienes que creer en ti mismo confiar en ti y saber que puedes lograr lo que te consigas independientemente de la edad pues nada muchísimas gracias Cantabria nos vamos a Castellón al levante de nuestro país ¿vale? no me dicen que no vale pues vamos vamos con el siguiente vamos con Ceuta ya lo tenemos por aquí muy buenas noches José Manuel ¿qué tal? muy bien un poquito nervioso ¿por qué? ¿por qué nervioso? cuéntanos no he hablado nunca de tantas cámaras mirándome anda a ti te gusta relacionarte con la gente eres un tío sociable y mira y justo te iba a preguntar si tú fueres jurado ¿cuál es la cualidad que tú votarías en un candidato para que fuera uno de los ganadores? yo creo que la simpatía la simpatía es algo esencial para mí saber llegar a las personas hacerles reír es algo que a mí desde luego me encanta pues nada nos quedamos con eso además es un hecho ¿no? has entrado sonriendo y nos te quitas la sonrisa de la cara sí nada eso es muy importante no lo pierdas que en este mundo eso ayuda mucho muchísimas gracias a ti Ceuta seguimos con Ciudad Real Cristian Lozana muy buenas noches Ciudad Real buenas noches a todos buenas noches Juan vale Cristian tú eres uno de los que primero entró al grupo de candidatos llevas preparándote prácticamente un año de todo este de todo este tiempo de todo este aprendizaje no pienses en el concurso piensa en tu vida ¿qué te llevas para tu vida? ¿qué ha aprendido Cristian de la experiencia? lo que puedo decir es que gracias a este certamen la verdad que el desarrollo personal que se lleve una persona con este certamen es brutal a nivel físico a nivel sobre todo psicológico porque yo la verdad que para mí esto que estoy haciendo ahora mismo era impensable hace unos meses y estoy con toda la tranquilidad aquí hablando delante de las cámaras o sea solo esa confianza que tienes en ti mismo el creer en ti yo creo que es la base de todo pues nada nos quedamos con ese aprendizaje es muy importante estar seguro de sí mismo para poder afrontar este tipo de retos no solo este sino todos en la vida muchísimas gracias Cristian buenas noches a todos adiós vamos con Córdoba Nicolás Fortes andaluz muy buenas noches Nico buenas noches toma vente aquí pégate conmigo para que salgamos los dos en plano Nico al final esto se resume en un puzzle de gente de todas partes de chicos de todas partes del país conviviendo aprendiendo uno de otro tú como andaluz y fíjate te voy a poner difícil porque es una tierra que está muy exportada y que todo el mundo conoce ¿qué te gustaría enseñarle de tu tierra a la gente? de mi tierra a la gente yo creo que le gustaría me gustaría enseñarle precisamente la gente que somos cómo somos y cómo nos movemos con el resto de las personas porque entre el compañerismo que transmitimos entre nosotros y el buen rollo que hay siempre entre los andaluces yo creo que eso es algo que debería transmitirse a todo el resto de España porque es algo que es inolvidable de la persona pues nada nos quedamos con el mensaje y a enseñar de qué están hechos los andaluces muchas buenas noches vamos con Cuenca Javier Galvez ¿qué tal? RNB Cuenca ven, pégate a mí ¿qué tal? ¿todo bien? bien, muy bien vale Javier es tu segunda vez en Alania viniste a ver el concurso del año pasado muy poquito después de nombrarte como representante de Cuenca quiero que me cuentes la diferencia de entre lo que viviste aquella vez desde fuera de la barrera y ahora viéndolo desde dentro bueno, pues el año pasado ya me di cuenta del buen rollo que había con la gente los compañeros pero desde el otro lado de la barrera ahora por fin estoy dentro y bueno nos llevamos todos muy bien y estás dentro que no tiene nada que ver de verlo desde fuera estás contento, ¿no? te ha tocado buen grupo de compañeros creo y buena habitación pues nada seguid disfrutando de la experiencia muchísimas gracias Javier es muy importante la palabra experiencia en este mundo Gipuzkoa Mr. Reneve Gipuzkoa Unai Sarove ¿qué tal Unai? Buenas noches Juan toma te dejo el micro ven, pégate conmigo Unai lo que más te gusta de tu personalidad y que crees que te cuesta más trabajo que la gente conozca al final esto es un escaparate te está viendo mucha gente cabe la posibilidad de que haya mucha más gente que te conozca si eres uno de los ganadores algo que haya en tu personalidad de lo que tú estés orgulloso bueno pues yo creo que dentro de mi personalidad lo que más destacaría es la lealtad entonces yo creo que aquí habiendo tantos compañeros creo que puedo hacer muchos amigos y bueno creo que va a ser una cualidad que te va a ayudar en este momento pues nada nos quedamos con eso la anotamos y estaremos pendientes muchísimas gracias Unai seguimos con Girona RND Girona Alejandro Yacusa ¿qué tal? Muy bien encantado de estar aquí Buenas noches Buenas noches Alejandro estamos en tu tierra se lo he preguntado a Nicolás para que nos hablara de Andalucía turno de Cataluña ¿qué es lo que más orgulloso te hace de tu tierra? Hombre pues la verdad que hay muchas cosas que destacar entre ellas pero yo creo que la costa que tenemos en todo lo que viene siendo mediterráneo es una de las que yo destacaría Genial nos quedamos con eso es un sitio que todo el mundo conoce un sitio referente turístico y yo os invito a que vayáis a visitarlo nos quedamos con la con la invitación muchísimas gracias Alejandro a ti gracias vente conmigo Granada Daniel Díaz Mister RNB Granada muy buenas noches ¿qué tal Daniel? ven pegate un poco más para asegurarnos que estamos en en plano Daniel si tuvieras que elegir una sola cosa que tú contarías el día de mañana a tus hijos de esta experiencia ¿cuál sería? bueno desde el primer momento que empecé con toda la preparación siempre se me dijo que RNB era una familia y yo al fin y al cabo lo he sentido como eso o sea siempre durante todos estos meses me han apoyado me han guiado y aquí llevamos tan solo unas horas y el rollo el buen rollo que se transmite y es una familia literalmente nada nos quedamos con eso y ya sabes que ya sois todos parte de la familia muchísimas gracias Daniel vamos con Guadalajara con nuestro Joan Almanares muy buenas noches RNB Guadalajara ven pegate aquí para asegurarnos que estamos todos en plano Joan porque el jurado tiene que elegirte a ti como uno de los tres ganadores ¿qué tienes tú de tipo de personalidad que te encante? bueno buenas noches primero que todo yo soy una persona firme una persona que va para adelante y bueno vengo a ganar igual como vienen todos los chicos es importante tener ese pensamiento ese pensamiento de tener una estructura sólida así que nada sigue de ahí no te bajes y a por ello Joan muchísimas gracias vamos con Huesca Alassan Zucoury buenas noches Alassan todo bien pégate el micro Alassan que te podamos escuchar Alassan cuéntanos de tu personalidad el rasgo del que estás más orgulloso de tu persona es mi persona que es más orgulloso bueno estás aquí para presentar el NNB estoy contento por estar aquí con mis compañeros para seguir trabajando para adelantar un poco y seguir en lo que es muy importante trabajar para aprender y seguir evolucionando muchísimas gracias Alassan vamos con Jaén Eduardo Chica ¿qué tal Jaén? muy bien Mr. R. NB Jaén Eduardo Chica Eduardo has conocido a tus compañeros has conocido a tus compañeros de habitación te voy a hacer que hagas un ejercicio de posicionarte en el futuro es algo complicado pero creo que puedes hacerlo Visualízate en el lunes ¿qué esperas haber aprendido una vez que haya acabado toda esta experiencia? Pues creo haber aprendido tener confianza en los compañeros y que los compañeros también se sientan cómodos y no sé llevarnos un buen recuerdo de todo y de la experiencia que es una experiencia muy importante y nada creo que que disfrutar muchísimo y creo que eso es lo que nos vamos a llevar y lo que vamos a tener el lunes de recuerdo Pues nada nos quedamos con eso y no te olvides de disfrutarlo también durante la semana que es importante Muchísimas gracias Vamos con La Rioja Ander Fernández La tierra con los mejores vinos del mundo Muy buenas noches Ander Ven pégate aquí conmigo y esto es para que se te pueda escuchar bien Ander de tu tierra de La Rioja algo que tú creas que no es conocido porque lo que decía todo el mundo conoce el vino un producto de La Rioja se traduce a España y que te gustaría que la gente conociera Pues no es un producto como tal pero yo creo que puedo destacar la tranquilidad que te proporciona esa tierra que al no haber mucha gente y ser espacios y tal y haber muchas viñas pues yo creo que te puede dar más tranquilidad y es una tierra que te proporciona pues esa calma tranquilidad que a veces buscamos en un ámbito de estrés que tenemos en la vida cotidiana y está bien estar en tenerlo Eso es Muchas gracias Ander Vamos con RNB Las Palmas el primero de nuestros canarios Pablo González ¿Qué tal Pablo? Muy buenas noches Juan Buenas noches público RNB Todo genial ¿no? Super super bien Pablo Lo ha dicho un compañero somos familia yo se lo he dicho a él que ya todos formáis parte de la familia Si tú el día de mañana tuvieras una familia y tuvieras que tu hijo te dijera oye papá quiero participar en un concurso de belleza ¿Qué le dirías? Primero antes que todo que se seccione él mismo de que es capaz de que es posible de que confíe en sí mismo porque al fin y al cabo estamos todos aquí con una confianza una autoestima bastante fuerte para construir al fin y al cabo lo que queremos ser ¿no? Al final candidatos del certamen internacional supranacional y global así que yo creo que eso es lo primero de todo confianza en uno mismo actitud para hacer este tipo de certamen Pues nada nos quedamos con tus palabras y a por ello Muchísimas gracias A ti Seguimos con Lugo Estele René Belugo Cristian Rodríguez vente por aquí ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal? Todo genial Cristian de nuestra casa de la que ya es nuestra casa durante esta semana de Alania Lo que más te ha gustado Bueno Buenas noches primero de todo Gallego Gallego Evidentemente Ahora estoy como en casa Nada O sea Llevo poquito tiempo aquí Lo que tendría que decir es que es una experiencia única Que desde el primer momento estoy alucinando con la gente que es increíble Aún nos conocemos poquito la verdad porque aún decimos a un grupo Quiero decir estamos poco conociéndonos pero bueno nunca he vivido experiencia como esta y estoy súper orgulloso de estar aquí con muchas ganas de roto Nada Saludos a mí con ganas de tenerte Muchísimas gracias Déjame el micro no te lo lleves Vamos con RNB Madrid Francisco Cáceres ¿Qué tal? Buenas noches Francisco Buenas noches ¿Qué tal? Francisco Eres el chico más alto del concurso este año junto al compañero de Guadalajara Fíjate los concursos están ahora mismo en una deriva en la que pues los rasgos que entran por el ojo digamos lo que es más superficial parece que comparte plano ¿no? con lo que no se ve con lo invisible Para ti ¿Qué te ayuda? ¿Cómo te ha ayudado en tu vida el ser un chico alto? ¿Te ha abierto puertas? ¿En otros ámbitos te las ha cerrado? Sí en primer lugar buenas noches pues creo que al fin y al cabo no es un tema de altura creo que al fin y al cabo es un tema de actitud y de saber y trabajar por todo lo que quieres conseguir en esta vida al fin y al cabo creo que es la base de todo la actitud Genial pues nos quedamos con eso y a echarle ganas y actitud al certamen Gracias Muchísimas gracias Madrid Vamos con Málaga Mister RNB Málaga Miguel Molina Muy buenas noches Miguel Buenas noches Juan Buenas noches a todos Miguel yo sé que no es tu primera vez en Salou ya has estado varias veces además tienes un familiar que vive por aquí cerquita de Salou ¿Qué es lo que más te gusta de todas las veces que has estado? Bueno pues la verdad que es un sitio fantástico como tú bien has dicho anteriormente tuve la oportunidad de visitarlo por primera vez en el certamen de las Mises que ganó Elizabeth Lakers y la verdad pues que es una ciudad fantástica sus costas su gente y su magnífica gastronomía y la verdad pues que encantado de visitar este precioso lugar Pues nada invitado a que vuelvas Muchísimas gracias Málaga Vamos con Melilla Alejandro Luna Mister RNB Melilla ¿Qué tal Alejandro? Hola buenas noches ¿Qué tal Juan? Mira Alejandro te quiero preguntar directamente te dedicas al mundo del periodismo pero vinculado a la moda la gente suele confundir y suele mezclar muchas veces el mundo de la moda con este concurso y yo soy bastante defensor de que son dos mundos que son muy diferentes convénceme de que hay algo que los une Bueno pues yo creo que la moda siempre tiene que ver algo tiene que ver con algo en el modelaje por ejemplo no podemos ser alguien sin vestirnos o sea a mí yo me pongo una prenda un polo una camisa un pantalón y me armo de valor y yo creo que eso también va con la personalidad de cada uno la ropa habla y eso es lo que pienso Pues nada Muchísimas gracias Alejandro A ti Vamos con Murcia MisterRN de Murcia Pablo Herrera ¿Qué tal Pablo? Buenas noches Como te dejo el micro y ven pégate y ponte una otra cámara para que te pueda ver todo el mundo Pablo le hemos preguntado a compañeros por el mundo de los estudios las diferencias de edades que hoy día persisten en los concursos y como sabes tú y sabe todo el mundo que nos está viendo también en los concursos cada vez más hay espacio para esa labor social ¿Qué opinas tú de eso? de que sea una parte ya casi siempre fundamental dentro de cada concurso y que cada vez tenga más relevancia ¿El tema de la edad? No, el tema de la labor social Bueno, lo primero de todo muy buenas noches le doy muchísimo valor al tema de las labores sociales ya que al final la cara de un míster no es solamente lo que se ve sino también lo que conlleva y el trabajo que lleva detrás y bueno, al final pienso que el trabajo que realizamos durante los meses previos al certamen es una labor fundamental a la hora de decidir el ganador Pues nada muchísimas gracias Pablo Buenas noches Vamos con Navarra Mr. RNB Navarra Xavier Ganunza ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien ¿Y tú qué tal? Bien, muy contento la verdad ¿Nada? Estoy feliz de estar aquí Se te nota se te nota en la cara y en la actitud que te he estado viendo y se ve que es un poco motor de ánimo para todo el mundo Sí, tenemos muy buenos compañeros Xavier tú te dedicas al mundo del deporte y además lo haces también lo vinculas con tu lo has vinculado con tu labor social porque es algo que haces en tu día a día El mundo del deporte ¿Qué importancia crees que debe tener ese fomento de cara a los niños por ejemplo que yo creo que es el futuro y es quien más hay que inculcárselo el mundo del deporte? Pues me parece súper importante en la educación desde que somos pequeños que se nos enseñe a hacer deporte porque el deporte te crea unos valores muy buenos de disciplina de trabajo en equipo y que a lo largo de tu vida te va a acompañar siempre y al final el deporte cuando tú haces deporte te sientes mucho más feliz mucho mejor y al final en el día a día vas a estar más cómodo Es un motor Es un motor, eso es y aconsejo a todo el mundo que haga deporte Muchísimas gracias Gracias a ti Vamos con Ourense con otro de nuestros gallegos Carlos Pastoriza ¿Qué tal? Hola Juan, buenas noches Muy buenas noches Fíjate, ya he preguntado a varios por su tierra he preguntado también a algunos por Salou pero quiero escuchar varias versiones y no quiero quedarme con la misma va a ser nuestra casa durante estos días está siendo la casa de René B en los últimos años y quiero que me cuentes tú que llevas poquitas horas mañana vas a tener oportunidad de seguir conociéndolo pero ¿qué te parece Salou? ¿Con qué te quedas? Me quedo primero con la gente que se está conociendo la verdad que son personas nuevas convivencias nuevas y aprendes ya aunque sea a primer día ya aprendes muchas cosas sabes cómo se expresan ellos su carácter y su forma de salir y también lo que ellos te pueden enseñar hasta ti lo cual es como algo reportivo cada uno nos vamos comunicando entre nosotros y es algo que también es algo mágico aprendiendo uno de otros pues nada me quedo con tu respuesta Carlos vamos con Palencia Rubén Merino Mister RNB Palencia vente conmigo Rubén ¿qué tal? Muy buenas ¿qué tal? Buenas noches ¿todo bien? Muy bien Rubén se lo he preguntado a uno de los primeros compañeros y lo que digo vamos a repetir preguntas claves porque para quedarnos con diferentes versiones ¿lo que más ganas tienes de vivir esta semana en RNB? Vale yo lo primero tengo muchísimas ganas de aprender que es un certamen de belleza soy muy joven yo creo que tengo muchos años por delante para poder repetir y aprender de lo que es una primera vez pero sobre todo tengo ganas de quedarme con actitudes de compañeros con el trato de vosotros profesionales que siempre estáis ahí para lo que hemos necesitado y eso simplemente valorar lo que es una primera experiencia y a partir de ahí poder repetir y poder poder volver a hacerla pues nada muchísimas gracias gracias a ti buenas noches gracias Rubén vamos con Segovia Mister RNB Segovia José Guerra uno de nuestros de nuestros candidatos rubios de este año ¿qué tal? bien 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 ven pegate aquí conmigo delante que pueda la gente verte eh José eh hay mucha gente que critica los concursos de belleza eh siempre lo decimos ¿no? es muy sencillo criticar desde fuera lánzale tú un mensaje a esa gente para convencerla de que están equivocadas bueno primera noche bueno buenas noches Juan buenas noches a todos bueno mi lanzamiento en este caso pues va ligado a que hay una falsa un falso dicho en esto y pienso que todo el mundo debería pasar por por aquí porque es un pienso y lo estoy viviendo que es un momento inolvidable que no se va a olvidar en la vida y que voy a tener guardado en mi corazón nada nosotros también te tenemos ya en nuestro corazón como le he dicho a varios más de tus compañeros sois todos parte de la familia muchísimas gracias Mr.RN de Segovia seguimos con Soria Mr.RN de Soria Eduard Peter vente conmigo ¿qué tal Eduard? toma ven pegate aquí un poco más Eduard tú también has vivido las experiencias desde fuera estuviste en el concurso de las chicas en abril aquí también en nuestra casa en Alania es tu segunda vez en Alania por lo tanto tú ya has tenido una experiencia más completa anima a la gente a que venga desde fuera a venir a a conocer Alania pienso que esto es una experiencia única creo que el certamen solo se hace una vez al año bueno dos en este caso con el de las mises así que todo el mundo debería venir a verlo porque la verdad es que es algo muy diferente tanto el certamen tanto todo en general lo que se hace en el tema de la moda así que animo a todos a que vengáis a venir aquí a Alania a ver el certamen y muy contento la verdad nosotros también de que estéis aquí muchísimas gracias Eduard buenas noches vamos con nuestro anfitrión Mister RNB Tarragona Miguel Morato buenas noches buenas noches Miguel ¿qué tal? ¿todo bien? muy bien muy bien ¿y tú? nada encantado de ser el anfitrión ¿no? encantadísimo ahí te vemos estando atento a tus compañeros Miguel pregunto obligada estamos en Tarragona estamos en tu casa vamos a hacer eventos en uno de los sitios donde tú trabajas en Flashback donde va a tener lugar ese post fiesta y la prueba top model del viernes por la noche ¿qué tiene Salou? ¿qué ofrece Salou a la gente para que venga a verla a conocerla? pues Salou ofrece gran variedad de ámbitos desde este certamen tan bonito que has organizado hasta las discotecas que como tú has dicho yo trabajo en una de ellas y es maravillosa que es Flashback y también pues tenemos un montón de sitios con comida muy variada y vamos que ofrece todo tipo de ámbitos una oferta turística muy potente y por eso Salou es uno de los sitios referentes del turismo en España muchísimas gracias Miguel gracias Juan continuamos con Tenerife a Corán Pérez muy buenas noches Tenerife ¿qué tal? muy bien te ha tocado la pregunta sobre tu comunidad autónoma que estoy haciéndoles a cada uno yo sé que los canarios estáis orgullosísimos de vuestra tierra y os encanta llevarla por bandera cuéntanos sobre Canarias bueno Canarias en sí es un sitio que os recomiendo que vayáis a visitarlo porque tiene un montón de variedad ya que tenemos el pico más alto de España de 3.718 metros el Teide tenemos muchos sitios como el parque de atracciones el Sian Park el parque acuático el más importante del mundo también y bueno yo os recomiendo que vayáis para allá y si queréis yo os hago una visita sin ningún problema nada vamos y te llamaremos para que seas nuestro guía muchas gracias Corán gracias a ustedes seguimos con Teruel David Márquez MisterRNB Teruel ya estamos llegando a los últimos de nuestros chicos ¿qué tal? muy buenas noches Juan ¿todo bien David? todo muy bien genial estamos encantados de tenerte aquí David si tú fueras jurado el sábado un rasgo que sí o sí debe tener todo y cada uno de los ganadores para mí un rasgo muy importante para un ganador sería principalmente ser una persona con grandes aspiraciones en la vida pero sobre todo que sea capaz de inspirar a otros a buscar siempre su mejor versión al final siempre tenemos pensado que los certámenes solamente son belleza solo es validación externa pero realmente nos permiten romper muchas creencias limitantes que tenemos y superarnos en nuestro día a día por ejemplo teniendo mejor autoestima pudiendo hablar en público pudiendo desenvolverte en muchas facetas que tú de normal no serías capaz pero exponiéndote a estas circunstancias tan buenas tan bonitas somos capaces de mejorarnos a nosotros mismos pues nada muchísimas gracias hasta luego gracias a ti Juan seguimos con Toledo MisterRNB Toledo Pablo Lorenzo ¿qué tal Pablo? muy bien ¿todo bien? excelente una experiencia genial lo poquito que llevamos estaba deseando ya llegar aquí y vivirla vale Pablo empégate un poquito aquí conmigo Pablo lo que más te gusta de RNB España en el tiempo que nos conoces bueno la verdad me encanta toda la organización que ponéis y todo el trabajo que se ve que hay detrás que hasta que entras no lo ves y sobre todo por llegar a un nivel ¿sabes? poder hacer las cosas bien te motiva a ti mismo también a dar lo mejor de ti y hacer lo que esté en tus manos para mantener una buena postura yo creo que eso es algo muy importante que cada persona debe tener en cuenta siempre para para dar lo mejor de sí pues nada nos quedamos con esa respuesta muchísimas gracias vamos con Valencia volvemos al Levante Español MisterRNB Valencia Alejandro Ortega ¿qué tal Alejandro? muy bien buenas noches a todos buenas noches Juan Alejandro una pregunta sencilla y que creo que todos deberíais tener claro ¿qué es para ti hoy día un concurso de belleza? para mí hoy en día un concurso de belleza es aparte de de la persona del físico que puedes ver a una persona el interior también de la persona porque en todos los certamenes de belleza la gente se cree que solo juzgan el el exterior pero realmente el interior también también importa nada es verdad además somos la prueba de que hay muchas cosas que se valoran además de lo que ve el ojo muchísimas gracias Alejandro vamos con Valladolid vente conmigo MisterRNB Valladolid Xavi Revilla ¿qué tal Xavi? buenas noches ven pegate aquí conmigo Xavi mañana tenemos la entrega de bandas por la tarde tenemos grabaciones tenemos por ahí alguna excursión sorpresa que ya mismo os revelaremos cuando acabe la experiencia y si te toca vender el concurso a una persona que está detrás de la pantalla que quiere presentarse pero o le da vergüenza o no sabe si dar el paso ¿qué le dirías? pues que del paso que que no le importe lo que lo que diga el resto al final tiene que ser el mismo y al final tanto Juan como Jesús toda la organización les va a guiar o sea esto está súper bien organizado planificado van a saber en todo momento qué hacer cuándo hacerlo y al final es una experiencia única donde va a conocer gente maravillosa y yo estoy orgulloso de poder vivirlo la verdad de verdad que era algo que yo no pensé nunca que iba a vivir que iba a estar aquí y aquí estás muchas gracias gracias a ti gracias a ti Chavi buenas noches vamos con el penúltimo RNB Zamora Diego Ruiz buenas noches ¿qué tal Diego? buenas noches toma el micro para que todo el mundo pueda escucharte bien Diego fíjate hemos hablado de comunidades autónomas de Saló por supuestísimo te toca hablar de España de nuestro país ya sois dos los últimos dos que quedan y todavía no lo habíamos mencionado ¿qué tiene nuestro país? ¿qué tiene nuestro carácter? la gente que la gente de fuera diga es mi próximo destino de vacaciones al final lo que tiene España es un encanto que pocos países tienen tiene la gastronomía tiene las playas las montañas esa combinación y sobre todo la gente de España hace hace España un sitio muy bonito en el que vivir pues nada muchísimas gracias y cerramos con Zaragoza con David Belenguer Mister RNB Zaragoza muy buenas noches David muy buenas noches ¿qué tal? ven pegate aquí conmigo David eres un chico que siempre está sonriendo y además eres el último del grupo al primero le pregunté sobre esa importancia de liderar entre comillas el grupo y el último siempre tiene que ser un chico que sirva de apoyo porque está pendiente de todo lo que va a pasar por delante ¿cómo de importante crees que es ese carácter social dentro de un concurso? pues ese carácter social me parece tan importante el poder expresar que estás contento que estás viviendo la experiencia de una manera enriquecedora tanto para ti como para el resto de compañeros si tienen algún problema apoyarles si empiezan a ayudarles a levantarse no sé siempre siempre me va a gustar tener una sonrisa pues nada nos quedamos con esa palabra y no la pierdas se lo comentaba a otro compañero que al final la sonrisa siempre es una muy buena carta de presentación genial gracias Zaragoza a vosotros nada muchísimas gracias os invito a que nos sigáis que sigáis el concurso mañana tendremos de manos del ayuntamiento de Salou de la corporación municipal la entrega de bandas y se vienen muchas cosas para que estéis pendientes y lo disfrutéis como hacéis cada año muchísimas gracias y buenas noches gracias